Hablamos ahora sí del otro tema, se trata del caso de la muchacha coronada en la ciudad de El Alto, otra presunta víctima de feminicidio. La familia del principal sospechoso apareció públicamente, asegurando que la muerte de la víctima de 30 años no fue un feminicidio y que el informe de la autopsia de ley no da cuenta de violencia en el cuerpo de esta persona. Nosotros confiamos mucho en mi hermano porque él es inocente, él nunca ha tenido este tipo de problemas. No, pues el médico forense indica en su último, en observaciones, en la última parte dice, negativo estado de violencia. Mi cuñado es inocente, yo estaba en el lecho, apenas se ha despertado mi cuñado a las 12 y 35 más o menos, a la hora que él estaba avisando a mis niños, se ha despertado directo de un salto, ha venido a mi cuarto a golpear, Maricita, házmelo despertar a mi, a Pamela, por favor, Mari.